Vamos a hacer el cálculo de la chi cuadrada para todos los rasgos, digo, todos los caracteres del sistema mendeliano. Color de la flor, color de la semilla, textura de la semilla, color y tallo. Entonces debemos tener en cuenta que la parte del modelo es que la probabilidad teórica es 0.75 para el dominante y la probabilidad teórica para el recesivo es 0.25. Entonces igual que como trabajamos el ejercicio manual, que fue este de color de la flor, debemos obtener la cantidad de datos teóricos para el dominante y para el recesivo. Y eso se hacía multiplicando la probabilidad respectiva por el n total. Entonces esto va a ser igual a la probabilidad respectiva del dominante por su n total. Y eso nos va a arrojar la cantidad de datos teóricos para el dominante. 696.75. Y hacemos lo mismo para el recesivo. Y con esto obtenemos la cantidad de datos teóricos para cada uno. Luego debemos hacer las restas por cada pareja respectiva. Primero la pareja teórica, dominante, dominante. Y luego la pareja recesiva. Entonces recesivo menos el recesivo teórico. Ahora vamos a hacer la chi cuadrada calculada. Entonces, tenemos este que es el dominante, se eleva el cuadrado y se divide entre la cantidad de datos dominante teórico. Cantidad de datos dominante teórico. Y eso debe sumarse más respectiva contra parte recesiva. Entonces, este va al cuadrado y se divide entre la cantidad de datos recesivo teórico. Con lo que obtenemos la chi cuadrada calculada 0,3907. Para obtener la chi cuadrada de la tabla vamos a emplear la fórmula de Excel. Inversa.chi cuadrada.cd Nos va a pedir la probabilidad que es 0,05. Y luego nos va a pedir la cantidad de grados de libertad. Como son solo dos parejas, entonces los grados de libertad es 2 menos 1. Por lo tanto, los grados de libertad es 1. Enter. Y los permite concluir. Como la tabla es más grande que la calculada, entonces no existen diferencias significativas entre los datos experimentales y los datos teóricos. Una vez tenemos esto, es simplemente arrastrar al resto de la tabla para hacer la conclusión con respecto a los demás datos. En todos los casos, observamos que las chi cuadradas calculadas van a ser inferiores a la chi cuadrada de la tabla, que siempre es constante, ya que siempre estamos trabajando con un alfa de 0,05 y un grado de libertad. Bien, esto fue la obtención de la chi cuadrada calculada para todos los datos mendelianos del cruce monohíbrido. Espero que les haya gustado y nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video